Rompió una bolsa de arena en el auto, se largó al llover cuando terminé de hacer el zanjeo, 14M estaba del otro lado del río en Dolores, si seguía lloviendo no iba a poder salir y el auto estaba del otro lado del zanjeo. Terminé DSP de 2 horas y cuando bajó un poco la intensidad poniendo el cable y tapando el zanjeo. Apoyo la escalera en una columna y me caigo, ya eran las 20 HS. Ahí corté todo, igual ya era retarde. DSP de 10 minutos de estar tirado en el piso, me incorporó y juntó las herramientas. Voy a comprar al cor 10 y me bajó el cansancio y el dolor, no podía caminar. Llego a casa y mi vecino me dice que siente muchísimo olor al aza. Mientras lo escuchaba, se cierra la puerta del auto. Las llaves adentro por suerte tenía las de casa en la mano, así que revolviendo todo buscando la copia. Y hoy a la mañana mirando el auto, tenía atajeada la manguera que sale del filtro de nafta y entra al carburador, tiraba un chorrazo de nafta. No volé por los aires porque no era el momento, lo estuve usando así al auto dos días.